Hola que tal amigos de Atomics y Atomics Toys, yo soy Manuel y bienvenidos una vez más a este espacio donde les mostramos figuras y en esta ocasión tenemos lo que es un Fauling Revoltek y es de Burren Lagann, una serie muy popular que hizo Gainax y que precisamente hicieron los que ahora forman parte del estudio que se llama Trigger y pues ustedes conocen obviamente por Kill la Kill y pues también hicieron otras películas para Gainax como lo que es Die Buster, bueno la continuación porque la primera era Gun Buster y pues bueno hoy les traemos esta, las Revoltek de Cayodo tienen una particular, son como este tipo de figuras de acción que son más o menos como de 15-12 centímetros y pues obviamente son otra opción más para los que juntan este tipo de figuras que son como las Figuarts de Bandai o lo que son las figmas de Good Smile Company y en este caso pues traje esta precisamente para mostrarles un poquito como son este tipo de figuras y en que se diferencian obviamente de la competencia y pues escogí esta porque me gusta Burren Lagann y pues el trabajo de Gainax y esta gente y pues Joko Lindner es uno de los principales protagonistas, aquí vemos, obviamente lo que vemos es que al igual que todo este tipo de figuras tienen partes articuladas y pero estas hacen una pequeña especie de click, esta parte es como un arma de doble filo porque aunque haga mucho ruido y etcétera, es un poquito más estable de lo que son las, en el caso de las figmas, no las de Bandai que obviamente tienen los cuerpos más estables para este tipo de figuras, pero lo que no me gusta es este tipo de acabados que hacen como ¿qué es esto? es como un baboon o algo así, no me agrada que hagan este tipo de detalles en las figuras y pues hacen este tipo de esquema de nodos donde obviamente esto permite que tengan este tipo de articulaciones y no me gusta tampoco que tengan como este tipo de acabados que se ven como muy, como que permiten la parte de la unión que se ve, es muy vistosa no con el caso de las de Bandai donde se disfraza perfectamente, obviamente esta como ya tienen poco de años, el esquema de los Revoltec ha cambiado muchísimo, ya cuidan un poquito más los detalles, pero tampoco me agrada que no son muy estables para levantarse, lo que si es como muy rescatable de estas es el precio, son normalmente muy económicas, andan por ahí de los 300 o a 500 pesos, obviamente esta versión pues trae la Yoko del cabello largo pero también le podemos poner la coletita, que viene por acá, casi tiro esto, y a lo que venimos, viene con algunos accesorios que obviamente le podemos poner su cabellera clásica, que funciona igual que muchas de estas figuras que tienen partes del cabello y vienen seccionadas, esto tiene dos razones de ser, la primera obviamente es para su elaboración que es con el molde, normalmente cuando decíamos la vez pasada que mostramos la aldra de Chain Chronicle, que normalmente lo que hacen los moldes son como unas presas así y inyectan el material, el PBS o el ABC, y obviamente pues tienen que hacer este tipo de cosas, y cuando tienes este tipo de figuras que son como muy redondas, es muy complicado que la inyección del plástico pase por este tipo de uniones, por este tipo de cosas segmentan las partes para su ensamble y que puedan ser pintadas y además pues elaboradas de una mejor manera, y pues esto también permite que puedas tener otro tipo de cosas como sistemas articulados, que veíamos que le podemos hacer los cambios del cabello, que aquí tenemos pues la colita, que viene en esto, pero es lo que decíamos, es un sistema muy flojo, pasa este tipo de cosas, y no es tanto de porque yo esté moviendo la figura, normalmente sabemos que cuando jugamos mucho una figura pues tienden a enflojarse, precisamente porque estas uniones tienen un desgaste, pero pues esta, como ustedes verán, rara vez la saco del empaque y pues pasan este tipo de cosas, que es lo que no me gusta, que son un poquito inestables, es prácticamente si la base de esta figura no se quedaría sola, y a lo que venimos le vence un poco el peso, en el caso de cuando tenemos una de Bandai y una de Figma, pues son un poquito más estables, que era lo que venía un poquito a discusión del por qué no continúe comprando Revoltex, precisamente por este tipo de calidad, o sea, me gusta el detalle de la que tienen de escultura, pero no tanto en términos ya de lo práctico que puede llegar a ser, entonces veníamos que también tenemos, como en muchas de estas figuras, cambios de manos, de esto, y pues obviamente el tripié tampoco es muy útil, que era lo que les venía reprochando, obviamente las nuevas versiones ya tienen nuevos tripiés, y ya son más prácticos, se usan uno de nodo así, entonces con esto le podemos poner, pero el problema es esto, que le llega al cuello, entonces esto hace un poquito complicado que se quede la figura dentro de esta parte, entonces pues la estaríamos como ahorcando, se quedaría así, en la base, pero por ejemplo el armamento es donde sí tienen mucho este detalle, porque precisamente Cayudo no solo hace figuras, también hace model kits, y son muy buenos haciendo este tipo de cosas, y también hacen otras cosas, que se llaman cupoche, o otros aditamentos para lo que son las figuras, como sistemas de armas, y tienen muy buen trabajo cuando hacen este tipo de esculturas, por ejemplo, algo que me gusta esto, es que tiene esta parte que es como suave, pero aunado a un plástico rígido, o sea, hacer este tipo de lesiones es también bastante complicado, y de esta manera, pues obviamente le podemos colocar a Yoko el rifle que utiliza en la caricatura. Los Revoltek tienen varias líneas, obviamente decíamos la Yamauchi, tienen otra que es la Fraulen, tienen otra que es como la Revoltek a secas, tienen otra que es enfocada hacia películas, y hace poquito se aliaron con otro de sus submarcas, que se llama Union Creative, y están sacando unas figuras que ya son enfocadas a videojuegos, que se llaman Vulcan Log. Las Vulcan Log, hasta el momento han sacado unas de Capcom, que son de Monster Hunter, y el año que viene, para los que son fans de Sega, pues estén muy al pendiente de los próximos anuncios que tiene Union Creative con los Vulcan Log. Los Vulcan Log sí están mucho mejor hechos que esto, entonces se los recomiendo mucho. Eso fue un pequeño spoiler. Y pues bueno, vamos a cambiarles la cabeza, para que vean también cómo funciona este sistema. Como vemos es un poco del sistema de nodos, pero en este caso, sí podemos sacar el pivote de esto, pero está muy grueso. Por eso les recomiendan que usen este tipo de pinzas hechas especialmente para los Revoltek. Yo en mi caso no la compré, los grandes dientes, que no deberían de hacer esto, porque se los desgastan. Y sacamos esto. Y era lo que decíamos, no es un sistema muy estable. Sin embargo, pues la escultura y el precio es lo que es llamativo para este tipo de figura. Y aquí es lo que veíamos, que tienen estas partes muy complicadas que se zafan luego, o luego, entonces no son figuras muy estables. Y es por eso que esta vez de las Revoltek solo fue como en primera compra y adiós. No volví a comprar de estas precisamente porque tienen este tipo de problemas. Que las uniones son complicadas y se zafan muy sencillo. No son sistemas estables. Ya lo que les decía, es como muy complicado que se queden fijas. Entonces, evalúen ustedes cuando compren estas figuras si las van a comprar porque les gustan y por el precio, que sí son muy accesibles, o prefieren mejor juntar para comprarse unas de mejor calidad. Y aquí lo tenemos. Desafortunadamente, pues obviamente la mayor cantidad de figuras de Gurren Lagann salieron con esta marca. Viene con otras partes opcionales como precisamente las agujas que le sostienen el cabello. Lo que ya decíamos, que es lo de esto. Y pues más partes para el armamento. También viene con una pistola de mano. Y pues un montón de brazos. Pero el problema es que si la figura no es muy estable, pues no nos hace muy satisfactoria la compra. Aunque les digo, no duele tanto precisamente por lo que cuesta. Esta costó como 250, 300 pesos. Entonces, pues es eso. Luce un poquito bien y se las dejamos aquí precisamente para cerrar la cápsula del día de hoy. Entonces ahí lo tienen. Las Revoltec son otra opción a lo que son las figmas y las figuras de Bandai. Pero precisamente yo me quedo primero con las de Bandai y después con las de Figma. Las Revoltec las pienso un poco, a menos de que exactamente hay un personaje que no lo puede encontrar en otra marca. Y afortunadamente eso pasa con mucho el licensing de lo que son las figuras. Hay figuras que llegan a salir en casi todas las líneas o casi todas las marcas. Bandai y Good Smile comparten algunas. Y como por ejemplo las de Rumiko Takahashi, que son como las de Loom. Pero en el caso de la Revoltec, pues sí llegan a tener algunas exclusivas que dices, bueno, no hay otra manera de tener una figura articulada de estos personajes. Y precisamente por eso se toman a veces este tipo de decisiones. Son accesibles, pero no justifica un poco de que fallan en este tipo de cosas. Afortunadamente con el paso de estos años, este ya tiene muchos ayeres, han mejorado este tipo de detalles y de sistemas para lo que son las figuras de Cayodo. Y pues obviamente las de Union Creative, esas sí son las que les recomiendo, que son una subsidiaria de Cayodo. Y es en este tipo de figuras que se llaman Vulcan Log. Entonces búsquenlas. Yo soy Manuel y cerramos con esto el Atomic Stories de esta ocasión. ¡Gracias!